El mexicano Johan Vázquez colaboró con un gol en la victoria del Cremonese 2-0 sobre la especie, para ponerse a 3 puntos de la salvación. Vázquez disputó su partido número 49 en la Serie A, 21 con el Cremonese Lleva y 28 con el Genoa, dueño de su carta y que acaba de regresar a la primera división italiana. Fue el segundo gol del mexicano en Italia. Al Cremonese, que tiene 3 juegos sin perder, le restan 4 finales. La primera contra la Juve, que es tercero, contra el Bologna, que es noveno, la Lachic de Segundo y la Salernitana de Memo Show. Parece difícil, pero no imposible.